Amigos, estoy feliz de grabar otro video para ustedes, que divertido el día de hoy. ¿Cómo saber si le gusta a una chica? Esto es una cosa que puede ayudar a saberlo. Número 1. Se pone nerviosa cuando le habla. Se pone nerviosa cuando habla y no sabe qué decir. 2. Pide este código en trabajo escolar. ¿Te molesta que hable con otra chica? ¿Te pregunta cosas bonitas de tu pensado? Son chicas cosas para saberlo. Si le gusta mi video, suscríbete y dale like. Comparte este video. Soy Felipe Pollo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.